Los incendios en Hawái ya dejan un saldo de 110 personas fallecidas. En rueda de prensa, el gobernador del estado, John Green, dijo que los equipos de rescate han logrado peinar cerca de un 38% de la zona más afectada en la isla de Maui. De momento, se ha logrado identificar a siete de los fallecidos, mientras que se han realizado autopsias a 35 cadáveres. En Hawái ya se encuentra un equipo forense para ayudar en la identificación de las víctimas. Un proceso complejo porque los restos encontrados son irreconocibles y pocas veces se encuentran huellas dactilares. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que viajará el próximo lunes 21 a la isla de Maui para visitar la zona afectada por los incendios más graves que ha vivido el país en el último siglo. ¡Gracias!